Pero a tu lado no puedo estar Pero me voy y no cuento a ti Y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Pero me voy y no cuento a ti Y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Si ha sido el sol que no brille más Si ya nadie te pone a mirar Me haces reír, tú me haces llorar Pero a tu lado no puedo estar Pero me voy y no cuento a ti Y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Pero me voy y no cuento a ti Y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti No me importa perderme en medio de la noche Y no me importa perderme en medio de la noche Y no me importa perderme, en medio de la noche Y nunca más llora por ti Pero me voy, y no cuido a ti Y no me importa perderme, en medio de la noche Pero me voy, y no cuido a ti Y no me importa perderme, en medio de la noche Y nunca más llora por ti Pero me voy, y no cuido a ti Y no me importa perderme En medio de la noche Y nunca más llora por ti Y nunca más llora por ti ¡Aplausos!